Má, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Aquí está el que manda DJ Eliezer Roas Cuando suena el reggaetón, mamí dale por la olla que yo pongo el sazón Te voy a dar pa pa, te voy a dar pa pa Cuando suena el reggaetón, 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 reggaetón Cuando suena el reggaetón, 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 reggaetón Voy a dar un par de toto y lo noto bien, ya estás caliente Pocones, ustedes no dan la hija Marcando la diferencia DJ E10 de Roa Duélale a quien le duela May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga ¿Cuánto suena el reggaetón? Reggaetón, reggaetón, reggaetón ¿Cuánto suena el reggaetón? Reggaetón, reggaetón, reggaetón DJ E10 de Roa Reggaetón, reggaetón, reggaetón Gracias por ver el video.